Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Marta Ayala y como un recordatorio yo hago todos los videos en inglés y en español y la teoría de los grados es basada en astrología moderna usando el sistema de plácidos para las casas. Este video de hoy se trata de los aspectos de noviembre del 2024 y cómo aplicarlos al mapa natal suyo. Ahora, el mes de noviembre va a ser un mes difícil especialmente para los habitantes de los Estados Unidos porque están las elecciones presidenciales el 5 de noviembre. Así que aparte de que el mes tiene algunos aspectos un poco difíciles, pero también trae cosas buenas para los que habitamos aquí en los Estados Unidos. Este mes va a ser súper importante porque se decide quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahora, el día primero de noviembre empezamos con una luna nueva en Escorpio en el grado 9. Y esta luna nueva es bien bonita, tiene un triángulo de agua. Mercurio en Escorpio, Neptuno en Pisces y Marte en Cáncer. Así que todos esos signos que son de agua van a tener las antenitas psíquicas buscando qué es lo que hay por ahí. Ahora, Plutón va a estar en Trígono a Urano y Urano va a estar en Sextil a Marte. Así que este es un día fenomenal para hacer las cosas rápido. Ir en la lista de todo lo que uno tiene que hacer y decir, ok, ya hice esto, esto y esto y lo otro. Así que este día me gusta mucho porque tiene muy buena energía. Plutón va a estar en Sextil a Mercurio. Así que puede ser que ustedes reciban una noticia de una persona poderosa. El jefe, el papá, alguien que tenga poder sobre ustedes o una persona de una posición alta. Y va a ser de momento porque Plutón está en Trígono a Urano. Pero esta luna nueva me gusta. Está bonita. Ahora, el día 2 de noviembre, Mercurio hace un Trígono a Martes y Mercurio hace Sextil a Plutón. Mercurio está en Escorpio, Marte está en Cáncer y Plutón está en Capricornio. Así que ustedes pueden usar estos dos aspectos juntos y es buenísimo para concentrarse en algo que ustedes necesitan ver los detalles, como la finanza, los números, cualquier cosa escrita que tengan que corregir, alguna presentación que vayan a hacer. Este día es fenomenal para ver si tienen alguna falta de autografía o algo no suena bien. Y también, claro, como Mercurio está en Sextil a Plutón, la intuición. Usen mucho la intuición. Y Mercurio, el día 2 de noviembre, entra en Sagitario. El día 3 se torna un poco difícil porque está Martes en Cáncer en oposición a Plutón y es exacto, en el grado 29. Así que esta energía tiene mucha fuerza. pueden haber, como es, peleas físicas, ¿no? Si ustedes le quieren entrar a golpe a alguien, mejor vayan a hacer ejercicio para que esa energía se vaya, ¿no? Si alguien lo incomoda, lo enfada, bueno, pues mire, dé unas cuantas vueltas alrededor de la cuadra, caminando, corriendo, lo que sea, para que eso, esa energía de querer entrarle a golpe a alguien se vaya. En el punto mundial pueden surgir, Dios quiera que no, situaciones difíciles, militares. Ahora, Venus está en oposición a Júpiter. Venus en Sagitario, en oposición a Júpiter retrogrado en Géminis. Entonces, este día, aunque ustedes no lo crean, también te tienen que cuidar de no gastar mucho dinero ni comer mucho porque Venus es dinero y también representa comida, aparte que representa el amor, ¿no, verdad? Entonces, está en oposición a Júpiter, que Júpiter expande todo. Así que no gasten mucho y coman poco. Martes entra en Leo, el 3 de noviembre. El 4 de noviembre tenemos al Sol en Trígono a Saturno retrogrado. El Sol está en Escorpio y Saturno está en Pisces, en el grado 13. Este día es excelente. Si ustedes quieren establecer alguna relación amorosa o de negocios, es un día muy bueno para firmar un contrato de algo, algún negocio que usted quiere que perdure, porque acuérdense que Saturno rige el tiempo. El día 9 de noviembre tenemos a Venus en cuadratura, a Neptuno que está retrogrado. Así que Venus en Sagitario y Neptuno en Pisces en el grado 27. Así que este día les trae a ustedes una, ¿cómo decir? Ustedes ven a esa persona que usted está interesado románticamente como de verdad es esa persona. Porque acuérdense que Neptuno opaca, confunde, puede haber mentiras, puede aparentar a esa persona algo que no es. Y como Venus está en cuadratura a Neptuno, hoy es el día que ustedes se enteran de quién es esa persona de verdad. El día 11, Venus entra en Capricornio. Así que ya el amor y los negocios se vuelven bien realísticos. El día 12, tenemos a Mercurio en cuadratura, a Saturno retrogrado. Mercurio en Sagitario y Saturno en Pisces en el grado 3. Este día no es bueno para firmar ningún papel, ningún acuerdo, ningún arrendamiento, ningún contrato. Y también los acuerdos verbales. Eso tampoco lo debe hacer el día 12 de noviembre. Ahora, el día 15 de noviembre hay una luna llena en Tauro en el grado 24 que se las trae. Y voy a hacer un video separado porque esta luna está en el grado de Pisces. Va a estar en conjunción al Gol, que es la estrella de Mónica. Y al Gol con Urano, ya ustedes saben lo que pasó la última vez. Hubo un atentado con el presidente Trump, así que puede ser que se repita eso. Va a ser una luna llena difícil. Relaciones que ustedes tengan de pareja o de negocios que no estén, vaya, que estén un poco desniveladas, se rompen, se terminan. Y acuérdense que en la luna llena, cuando se termina una relación, yo diría que es un 98, 99%, que ya eso no hay retroceso. Si es un eclipse, olvídense que eso no regresa. Con la luna llena también es bien difícil y la separación va a ser permanente. Y el día 15 de noviembre también, Saturno va en directo en el grado 12 de Pisces. El día 16 de noviembre tenemos al Sol en oposición a Urano Retrólogo. El Sol está en Escorpio y Urano está en el grado 25 de Tauro. Así que los efectos de esa luna llena siguen, continúan y pueden ser que la bolsa de valores se afecte. Que puede haber un desnivel ahí porque los efectos de esa luna llena, que va a ser difícil, se van a sentir unos días. El día 18 de noviembre tenemos a Mercurio en oposición a Júpiter Retrógrado. Mercurio en Sagitario está en oposición a Júpiter en Géminis en el grado 19. Así que hay oportunidades que pueden venir a la luz, pero yo no firmara ningún papel o ningún acuerdo verbal. Porque Mercurio está en oposición, no está en un buen aspecto. Mercurio debe siempre de estar en un pígono o un sextil. Ahora, el Sol, también el día 18, está en trígono con Neptuno que está en retrógrado. El Sol en Escorpio, Neptuno en Pisces en el grado 27. Así que este día usted puede tener un evento que usted puede ser muy... ¿Cómo es? No empatía, sino tener compasión. Si una situación difícil se aparece, usted va a ser el que console a esa persona. Oye, eso le pasa a cualquiera. No te sientas mal. Así que eso puede suceder. El día 19, Plutón vuelve a entrar a Acuario para quedarse ahí por los próximos 20 años hasta enero del 2044. Así que Capricornio, te vas a librar de Plutón. Los Capricornianos que tengan, por ejemplo, grado 28, grado 29, de todas maneras, para el 2025, van a sentir un poco de los efectos, especialmente cuando Plutón se torne retrógrado a regresar al grado, el primer grado del signo. Pero bueno, ya lo peor ha pasado. ¿Ok? El día 21, el Sol entra en Sagitario. Así que muchas felicidades a todos los Sagitarianos que están cumpliendo. Que la pasen muy bien el día de sus cumpleaños. El día 25 de noviembre, Mercurio se vuelve retrógrado en Sagitario en el grado 23. Hasta el 15 de diciembre, que se vuelve directo en el grado 6 de Sagitario. El día 27 de noviembre. Ah, bueno, antes de decir eso, acuérdense que cuando Mercurio se ha retrógrado, no vayan a comprar ningún producto electrónico. Ni teléfono, ni computadora, ni los carros tampoco. Esperen a que Mercurio se vuelva directo y pase el periodo de sombra para que ustedes puedan tener una compra feliz sin ningún dolor de cabeza. También no vayan a comprar algo que tenga mucho valor. Porque usualmente lo que pasa es que cuando uno compra algo, cuando Mercurio está retrógrado y le cuesta bastante dinero, pues entonces cuando Mercurio se torna directo, cambian de opinión y lo quieren devolver. Así que asegúrense que la tienda da X días de devolución después del día 15 de diciembre, si es que de todas maneras quieren comprar algo. El día 27 de noviembre, el sol está en trígono a martes. El sol en Sagitario y martes en Leo, en el grado 6. Este día trae un montón de energía, entusiasmo, se van a sentir muy confidentes, van a tener, vaya, si quieren decirle a alguien, invitarlo a salir, algo así. Es un día muy positivo, especialmente para los signos de fuego. Así que eso quiere decir Aries, Leo y Sagitario. El día 30 de noviembre, tenemos una luna nueva en Sagitario, en el grado 9. Y hay un triángulo de Mercurio en Scorpio, Marte en Cáncer y Neptuno en Pisces. Neptuno está sextil con Plutón, así que la intuición debe de estar al punto. A lo mejor el otro lado va a dar mensajes, esos presentimientos que uno tiene, o si no, los sueños también. Así que fíjense a ver si ustedes son unos de que reciben algunos mensajes del otro lado. Este día, o esta luna nueva, trae a Martes en oposición a Plutón, así que puede haber violencia, porque es tan exacta esas oposiciones. Así que todavía no hemos salido de los aspectos difíciles. Saturno está en trino o trígono a esta luna nueva, así que Saturno le va a recordar a ustedes que tienen que ser un poco responsables, porque la luna nueva en Sagitario es lo que quieren viajar, aprender, socializar, pasarla bien. Bueno, con esto concluyo el video. Como les dije, este mes puede ser un mes difícil. Disculpen que tengo el teléfono, se me olvidó ponerle el silencio. Puede ser que sea un mes un poco difícil, pero mucha cautela, especialmente para la gente que vive en los Estados Unidos, no mundialmente, sino somos nosotros porque tenemos las elecciones presidenciales. Usen cautela en todo momento. Y bueno, espero que este video le haya sido útil. Si ese es el caso, por favor, denle un dedito para arriba, suscríbase al canal y mándenselo a otra persona que le pueda interesar. Si ustedes quieren una lectura de la carta natal conmigo, por favor, mándenme un correo electrónico a amaastrology.com. Gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo video.